¡Ey! Estabas buscando este consejo, ¿verdad? El mejor consejo que te puedo dar para hablar en público. Muchas personas pensarán que tiene que ver con utilizar muy bien tu lenguaje no verbal, con decir frases de impacto, con crear una buena estructura de tu discurso. Otras pensarán que tiene que ver con el sentido del humor, con contar historias, en fin, un montón de cuestiones que seguro que crean impacto en nuestra audiencia. Pero el mejor consejo que te puedo dar no es ese. Solo hay una regla para que lo hagas muy bien hablando en público. Y esta regla es que tienes que ensayar. Ensayar es algo que incluso aquellos que nos dedicamos a esto muy a menudo a veces nos falta. Ensayar es fundamental. Cada vez que ensayas te pones a prueba. Al ensayar ya de alguna manera estamos programando nuestro subconsciente para hacerlo muy bien. Al ensayar también nos vamos a dar cuenta en qué fallamos y en qué acertamos. Algo muy importante es que al ensayar también podremos saber en qué medida somos fieles a los tiempos que hemos previsto. ¿Quién no ha estado en una presentación que se suponía que iba a durar 20 minutos y se ha alargado 40 minutos? ¿Qué pasa cuando estás ahí esperando que eso acabe porque tienes que hacer cosas? Y de repente el orador parece que se ha olvidado del tiempo y está allí pasando diapositivas y hablando más de la cuenta. Realmente lo que le ha ocurrido a esta persona es que no había ensayado bien su presentación porque si la hubiera ensayado bien sabría que en 20 minutos la puede acabar. Sin embargo se ha olvidado del tiempo, no ha ensayado lo suficiente y entonces ahora está en peligro. Por lo tanto te voy a recomendar mucho que ensayes. ¿Y cómo hacemos para ensayar nuestros discursos? Hay muchas formas de poder hacerlo. Yo te voy a recomendar siempre que lo hagas en el entorno más parecido al lugar en el que vas a hacer tu discurso. Por ejemplo, si vas a hacer un discurso esta tarde en una sala y idealmente ya estás por la mañana en ese hotel, pues oye, no cuesta nada llegar a la sala y empezar a probar cómo quedaría tu discurso. Evidentemente esto no siempre se puede hacer, no siempre te da tiempo, evidentemente, así que lo que vamos a hacer también es ensayar, por ejemplo, en nuestra casa, pero de pie, como lo haríamos si estuviéramos dando el discurso. Imagina que tienes que tener un pasador de diapositivas sin tener tu ordenador delante o no, no sabemos cómo será tu discurso, pero ensáyalo tal y como si fuera ya una realidad. Piensa incluso que tienes público delante, puedes dirigirte a tu público, tratar de hablar con ellos, interactuar y pensar que esto ya está ocurriendo. Trata de imaginarte cómo va a ser en ese día tan especial. También hay otro tipo de ensayo que funciona muy bien. Yo lo hago muchas veces, por ejemplo, cuando voy en tren y tengo que ensayar una conferencia, pues algo tan sencillo como simplemente tener mi ordenador delante, a veces cierro los ojos, a veces no, pero voy ahí como ensayando mi conferencia, cuáles son los puntos clave, qué tengo que decir. Si en algún momento me he olvidado de alguno, recurro a mi pantalla donde tengo mi guión y ya de nuevo lo recupero y puedo proseguir. La clave es que antes de hacer tu conferencia la hayas ensayado muchas y muchas veces. Cuando ensayamos además, podemos saber además cuáles son esos momentos en los que tenemos que poner atención. Imagina que hay un momento en el que vas a contar una broma, pues las bromas cuanto más ensayan, mejor salen también. Y es así como muchos actores y actrices de Hollywood tienen éxito en su trabajo, ¿cuántos habrán ensayado las escenas más importantes de la historia del cine? Gracias. 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 Gracias.